El Feng Shui es una técnica, mejor dicho, una ciencia milenaria con más de 5.000 años de antigüedad, de origen chino, basado en la filosofía taoísta. La traducción literal significa viento y agua. Básicamente lo que busca es armonizar las energías de los espacios, desde una casa hasta un local comercial, hasta una oficina, para conseguir armonía, salud, prosperidad y paz. Está basado en tres premisas fundamentales que los chinos denominan las tres joyas del taoísmo. Que es la energía, o chi, los cinco elementos y el yin y yang. Estas tres variables rigen todo el concepto de análisis y armonización del Feng Shui. Y es el marco teórico en el cual se basa todo el análisis metafísico, si querés, de la filosofía china, inclusivo, por ejemplo, la medicina tradicional china. Todos sabemos que un empleado, cuanto más cómodo se sienta, mayor rendimiento puede ofrecer a esa empresa, además de sentirse más cómodo él mismo como persona. El Feng Shui lo que busca justamente es eso, es hacer de los lugares de trabajo un espacio cómodo y saludable. Hay distintas técnicas que se utilizan desde lo que llamamos escuela de las formas, que básicamente busca armonizar en función de la distribución del mobiliario de ese lugar de trabajo, desde un escritorio, desde el sector donde están, por ejemplo, todo lo que es computadoras o servidores, hasta el lugar donde pueden almorzar y de esa manera armonizar espacio y personas. Hay otra técnica que es complementaria a esta y que es mucho más exacta, que se llama escuela de la brújula. Y acá lo que tiene en cuenta es cómo están distribuidas las energías en ese lugar, para lo cual hay que conocer idealmente la fecha de construcción del espacio o de la oficina y lo que esta escuela llama la dirección del frente de ese espacio. Los chinos manejan lo que ellos llaman teoría de los cinco elementos. Dicen que todo lo que hay en el universo se puede clasificar en cinco elementos. Estos cinco elementos son procesos, son energías y cada energía, por ejemplo, está asociada a distintos colores. Por ejemplo, la madera está asociada al color verde, está asociada a la primavera y está asociada al crecimiento. Podemos llegar a pensar en un lugar donde predomine el color verde, si estamos pensando en un área de creatividad, en un área donde la imaginación juega un rol importante. También, por ejemplo, el color verde está asociado con la salud. Es por eso que todos los colores son importantes. Cada color está relacionado también con una actividad, al igual que un elemento. Por ejemplo, todo lo que es arquitectura está asociado a la tierra y al color ocre o a la gama de los marrones. Así sucede, por ejemplo, también con la moda, que está asociada al color rojo. La materialidad también juega un rol importante en términos de, por ejemplo, a ver, el metal está asociado con el otoño, está asociado, por ejemplo, con la tristeza y la melancolía. Entonces, si vos estás en un lugar que tenés demasiado metal, podés sentirte como, de alguna manera, como no con todas las pilas. Obviamente, esto es un análisis muy superficial porque depende de cómo las energías están distribuidas en ese lugar. No es que si vos decís, tengo todo metal, me siento a modo down, digo, claro, estoy para abajo. Todas estas, si querés, ciencias humanísticas en algún punto se tocan y el Feng Shui justamente trabaja en tener ambientes cómodos, saludables y que te permitan una buena interacción, además de la salud, prosperidad y demás. Pero, por ejemplo, un buen ambiente o un ambiente confortable podríamos pensarlo donde estamos todos al mismo nivel, o sea, no estoy en un salón donde tengo algún desnivel, que alguna persona está, digamos, por arriba de mi visión. Eso ya te está marcando diferencias de energías y diferencias hasta de jerarquías. Tener en lo posible, acá, digamos, en el mundo occidental es un poquito más difícil, pero tratar de evitar muchas esquinas. Las esquinas, digamos, de los salones son lugares donde la energía, de alguna manera, se estanca. Si pudiéramos priorizar el mobiliario con formas más bien redondeadas, ayuda mucho más todavía. Y en función de la actividad que esté desarrollando, jugar con los colores. ¡Suscríbete al canal!